Este 6 de enero se llevó a cabo la tradicional Misa del Deporte organizada por la Alcaldía del Municipio Valera y el Instituto de Deportes Municipal. Bueno, quiero darle un saludo muy de corazón a todos los deportistas, a toda la gente del deporte aquí en el municipio y en el cual nosotros estamos involucrados y vamos haciendo deporte en todo el municipio donde estamos masificando. En todo el municipio y bajo el acudicimiento de nuestra alcaldesa de San Giquitana, que nosotros la llamamos la alcaldesa del Deporte. ¿Pero qué? Bueno, lo más relevante que tenemos ahorita es los juegos nacionales comunales en los cuales nosotros llegamos campeón por el municipio y vamos por más, como dice el hecho de que. En cámaras de Manuel Ramírez, reportó para Palmitar Trujillano, Rominosca.